Nos encontramos aquí, bueno, saludos primero, bienvenidos. Nos encontramos aquí en la Casa Inquieta y estamos con Carmen y Miguel, Miguel y Carmen. Ya les vimos amenizando el 18 aniversario de la fiesta, de la comida, de la cena de Asociación de Alzheimer. Y bueno, pues el recorrido que estamos haciendo con los músicos, con los artistas de Conil, pues nos tocaba hoy estar aquí con ellos. Carmen y Miguel, Miguel y Carmen, hola, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Yo le preguntaba antes, ¿eran parejas? Y me decía, no, no, pareja, después de estar trabajando y seguir después de pareja, eso es tremendo, ¿no, Miguel? Divorce de uno, de una manera o de otra. Bueno, porque pasamos mucho tiempo juntos, tenemos la suerte de vivir en esta tierra, que los que nos dedicamos a la música, pues tenemos suerte y podemos trabajar muchísimo, y sobre todo sin pisar a nadie, porque todos tenemos trabajo, es un buen rollo. Y entonces por eso te digo que pasamos mucho tiempo juntos, porque trabajamos mucho, gracias a Dios, y ya nos faltaba ya, pues encima tenéis que pasar la vida en pareja ya. Muchas veces me imagino que pasaréis más tiempo incluso que en vuestras parejas, ¿no? Pues sí, claro, sobre todo en verano, que en verano tú sabes que casi todos los días hay trabajo, y entonces pues ahí prácticamente casi todos los días juntos nos llevamos. Bueno, ¿qué tiempo lleváis? Primero, ¿cómo os conocéis? Porque tú eres de Cataluña, me decías, ¿no? Yo soy catalana, de Terrassa. Llegué aquí en el 2010, y yo ya un tispecito, y bueno, estuve moviéndome un poco por la janda hasta que ya hace unos años llegué a Conil, y de aquí no me he movido, la verdad es que Conil me ha dado mucho, y la verdad es que estoy encantada aquí, de momento seguiremos por aquí. ¿Cómo enlazas con Miguel? Pues mira, Miguel tocaba con un compañero de Conil también, Alberto, que mucha gente lo conoce, y bueno, pues coincidíamos por ahí en las zonas que tocábamos, tocábamos los mismos sitios, y entonces pues nada, una amiga en común nos propuso de hacer algo juntos, y empecemos a hacerlo así, porádicamente, hasta que se convirtió en algo más seguido, hasta que ya llevamos ya cuatro años juntos y... ¿Cinco ya, no? Cinco. Sí, cuatro o cinco, ya he perdido la cuenta. Eso es bueno. Una amiga, a ti sí te conocíamos ya de antes, tú también hiciste tu escrito en el flamenco, digamos, más duro, ¿no? En el flamenco más... al principio empezamos así, y ya luego pues... me fui adaptando más o menos a lo que el público más o menos pedía y quería, entonces pues me salió un poquito del flamenco puro y duro, y ya estamos haciendo ahora flamenco más moderno, más comercial, más ameno, sobre todo para la gente joven, ¿no? Que la gente joven para el tema del flamenco le cuesta mucho trabajo, y entonces pues de esta manera trabajamos. Oye, es cierto que tenéis mucha aceptación, otro día el público se mueve, se mueve, ¿qué interesa? Un poquito se mueve. No mucho porque era gente muy mayor, pero algo. Estuvo bien, estuvo simpático, vamos. Porque ahora hemos entrevistado a otros músicos, y es cierto que todo tiene su espacio y que todo tiene su trabajo, todos trabajan, ¿eh? Nosotros trabajamos y nadie pisa a nadie, y al revés, yo admiro a todos los músicos de Conil y ole suerte, y eso te digo, que tenemos la suerte de trabajar aquí, que cada vez hay un escenario, siempre lo diré, y tenemos mucho trabajo. Ya te digo, la gente de fuera, músicos de toda la península, siempre si vienen para acá, cuando pueden, pues porque estas playas, ¿no? Está de gusto, ¿no? Tocar siempre para la puesta de sol y... ¿El verano o durante el año? No, nosotros empezamos la temporada más o menos en marzo, la temporada, porque trabajamos también con hoteles y cosas así, entonces empezamos la temporada en marzo, y claro, ya después viene mayo con el tema de las comuniones, y ya luego ya viene el Semana Santa, y a partir de ahí, julio y agosto ya es como para todo el mundo, no para los músicos, sino para cualquier que trabaje en Conil, es mortal, y luego pues hemos tenido suerte, porque en septiembre y octubre también hemos trabajado bien, y ahora este mes, en noviembre, es más florito, estamos más tranquilos, y ahora nos dedicamos, pues los fines de semana trabajamos, y entre semana nos dedicamos a montar para la siguiente temporada, que será ya a mediados de marzo. Algunos se quejaban que tocaban fuera, pero lo que era en su tierra, lo que es en Conil, tocaba un poco, no sé si eso os pasa a vosotros. La verdad es que sí. Nosotros vivimos en Conil, pero en Conil la verdad es que tocamos poco, la verdad. Más en vejer, más en vejer, los caños, pues, no sé, yo creo que es en Conil, hay muchísimos músicos, gracias a Dios, y sobra. No hay tantos sitios para hacer música, ¿no? También, también. Yo creo que es... Incluso en el ayuntamiento, hay gente que no te contrata, hay gente que contratan de fuera, y decían, es que yo no sé, me contratan ayuntamientos de por ahí, y en mi pueblo, para que contratarme es imposible. Y en Medina Sidonia me contratan mucho y me quieren mucho, el ayuntamiento, Izquierda Unida. Pero es verdad, bueno, yo creo que es porque hay que estar ahí, o porque no coincidió, porque tampoco nosotros hemos ido al ayuntamiento a pedir trabajo, o tampoco es que vea yo que haya muchos sitios que hagan música en directo. Esto hay como dos o tres sitios en Conil para todos los bares musicales que hay en verano. Ahora, ¿no? Porque está la cosa... Ahora están abriendo más, porque ahora, por ejemplo, aquí en la parada, están abriendo algunos puntos más que se van a hacer música... Pero la suerte es que tenemos muchísimos músicos en Conil, muchísimos grupos, muchísima gente saliendo. Y entonces, pues claro, en Conil no puede acaparar a tanta cantidad de músicos. Entonces, pues, a nosotros, por ejemplo, nos va mejor en vejer, lo que es la parte de, si ya te digo, de caño y cosas así, que aquí. Pero vamos, que también trabajamos aquí, hoy estamos aquí, ¿no? Sí, en la casita. En la casita. Esta de gloria, esta de categoría. Deja su espacio, aquí va... Ahora nos tocarán algo, pero que es cierto que hay mucho... De un tiempo a esta parte, los músicos, los artistas en Conil han proliferado, ¿no? Claro, pues tenemos una cáncera muy buena con el mundo del carnaval, entonces ahí hay... Sí, es cierto. ¿Cuántas agrupaciones hay en Conil? Y cada agrupación son 14, 15, pues son chavales que cantan, y son músicos todos, o sea, que tenemos... Empiezan el carnaval y después ya empiezan ya, ¿no? Empiezan a meterse un poquito en el rumbeo, el flamenco y tal, y hacen un grupito y está muy bien. Vamos, yo estoy encantado de que salga mucha gente flamenco porque... ¿Qué lo dirías hace unos años, no? Que parece que si incluso se iba a perder el carnaval. Hace unos años, bueno, cuando yo empecé a ver, pues dos, nada más. Como quien dice. Pero lo de la guitarra era como buscar, yo qué sé, un buen cocinero, ¿no? Claro, en Conil, con el tema... Y bueno, tenían y tienen problemas todavía con el tema de la guitarra para las comparsas y eso. Sí, bueno, y para el flamenco duro también tienen problemas, ¿no? El flamenco, hombre, tenemos aquí nuestro amigo Ortiti, que es un fuera de serie, y hay chavales que están saliendo nuevos también que están tocando muy, muy bien. Tenemos muchos músicos por todos lados, en el flamenco, en el carnaval, en todos lados. Y aparte que tocan todos los géneros, que estamos tocando, aparte del flamenquito, el Poa, así, te lo tenía, a Adri Ramos, a Adri Ramos, a Adri Ramos, a la música diferente. Claro, cada uno tenemos nuestra rama. El Ramos de Rosado también. El Ramos de Rosado que también lo hace fenomenal, ¿verdad? Sí. Tocan a entrevistar a los del rap, porque hay otros raperos por aquí que son tremendos, ¿no? Así está, yo lo reconozco. Yo no, no, estoy un poco verde. Los raperos que son, que eso es, que es tremendo, que eso es lo que nos toca. Yo a los estilos, claro que sí. Eso estamos bien, yo no los conozco, ¿eh? Pero... Porque nosotros somos unos... Ah, nosotros metimos en el mundo del flamenco. ...humorantes. Metimos en el mundo del flamenco. Habéis tenido que evolucionar, porque es verdad que lo duro, 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 quitando la peña y poco más, no tendrías mucho éxito. Claro, el flamenco duro, duro, es muy poquita gente que... Tienen que ser los entendidos, toda la vida del flamenco, que le guste, que lo lleven toda la vida gustándole. La gente joven ahora mismo, yo te digo, los que empiezan a escucharnos van a escuchar una seguidilla, una atalanta. Prefieres escuchar pues el rollo que lleva ahora Niña Pastori, la niña esta que ha salido nueva, Rosalía, ¿no? Sí. No, Rosalía se llama, creo, que está haciendo un flamenquito así, está haciendo flamenco, pero un flamenco que para los jóvenes digerible. El flamenco rancio, tienes que entender, para que te guste tienes que entenderlo también. ¿Se come de esto? ¿Se puede vivir con esto o no? Sí, vivimos, vivimos de eso. Vivimos de esto exclusivamente. Gracias a Dios, sí. De momento. De momento, de momento, porque la vida, bueno, la música es muy complicada y este año ha sido bueno y el año que viene no se sabe, nunca puede decir. El año que viene va a ser mejor, porque nunca se sabe. Pero bueno, ahí estamos, luchando. Tenemos mucha suerte, la verdad, en el trabajo. Fundamental, eso de vivir hoy en día de lo que os gusta, me imagino esto. Sí, sí, sí. A ver qué os gusta. Vivir de lo que le gusta a uno ya es lo máximo. Es mejor que te guste lo que haga. Sí, es difícil de muchas veces que no te gusta. Si haces lo que te gusta, mejor. Bueno, eso es lo ideal. Por eso, como es tan difícil por todo el mundo, mejor que te guste lo que haga que hacer lo que te guste. Bueno, lo que es cierto es que, como decíamos, que hay mucho arte en Conil, de diferentes estilos, y aquí lo estamos comprobando. A ver si ahora nos tocan algo y seguimos hablando con ellos. Caí por la madrugada, como me huele a sal, caí, caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Ay, caí, caí por la madrugada, como me huele a sal, caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y en muerta luna, con su vestido gorda de espuma. Ay, caí, caí, caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, dejar que el viento entre las macetas sirve por tango. Por fin veré a mi gente, por fin la veré, de mentidero muero por él, yo quiero volver. Ay, caí, caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí. Y pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón, y de los que se preguntan, ¿qué es lo que tiene este rincón? Caí, caí, caí del sol, caí en la brisa marinera, y que remienda tu corazón, por la sonrisa más morena, niña. Caí, caí, caí del sol, caí en la brisa marinera, y que remienda tu corazón, por la sonrisa más morena, caí. Caí, 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 caí. Bueno, pues estábamos aquí sorprendidos por la voz que tiene Carmen. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de todo este mundo? La constancia y sobre todo que somos autónomos, al final nunca sabemos el trabajo que vamos a tener, sobre la marcha vamos sabiendo el trabajo que vamos a tener, aunque sí que es verdad que hay cosas que ya tenemos fijas porque somos constantes, somos responsables, porque al final la música es el mundo del artisteo, gente seria y hay gente que no es tan seria. Entonces nosotros tenemos la suerte de que lo hacemos bien, de todo lo que cabe, somos responsables, somos gente constantes y vamos trabajando y vamos conservando el trabajo, pero es verdad que la constancia pues cuesta, la verdad, y sobre todo el que trabaja en el turismo y que trabajamos las temporadas y hay meses que son más flojos, pero bueno, supongo que nos pasa todo, sobre todo todo lo que vivimos aquí en Conil nos pasará. Da igual a lo que te dediques, o sea que nosotros no dedicamos la música, pero el que trabaja de camarero o de camarera de piso, no le pasa lo mismo que a nosotros. La música, ¿son versiones? ¿Tenéis música propia? Bueno, ahora mismo lo que tenemos son versiones, estamos ahora trabajando en un par de temitas propio nuestro, porque ya ahora, ¿no? Digo ya ahora que llevamos ya tantos, cinco años creo, juntos y hemos decidido ya pues de montar un par de temitas nuestros, a ver qué tal va. ¿Tú eres el que compones? Yo entre los dos, nos echamos… Eso es más difícil, ¿no? ¿Compones más difícil? Sí, es más difícil, muy difícil. Yo creo que también es como una técnica, en principio, porque yo tengo muchos amigos que componen y yo les digo, me dicen, a ver si componen algo, Carmen, yo lo veo súper complicado, hombre, también es un don, ¿eh? Y sobre todo los músicos primero sacan la música y luego van sacando la letra, ¿no? Pero yo lo veo súper difícil y para mí, el que compone, para mí, ole, porque yo no lo veo fácil. Aunque ellos me digan, ¿qué es fácil? No, no, fácil no es. Para mí es un don, compone. Claro, y cantar, porque yo te digo, tú dices, qué fácil cantar, claro, fácil para ti. Bueno, para tocar la guitarra, que también tiene que tener su… Sí, al final la guitarra es un trabajazo que no sea. Bueno, cualquier instrumento, ¿no? Porque la voz, bueno, yo tengo la suerte de que la tengo y no he tenido casi que hacer nada, pero si me hubiese dedicado a tocar un instrumento, imagínate, y al final es técnica, si dejas de tocar, pierde la técnica. Entonces, también es una cosa que, para mí, un músico, ole, también, porque el que canta, pues sí, porque tiene el don y lo aprovecha, pero el que toca es porque realmente le gusta la música y se deja la piel ahí tocando y… Pero después, ¿qué es? Porque, a ver, tocar, yo puedo aprender, pues, es muy mecánico tocando, pero hay que darle su tono. Yo siempre digo que hay dos formas de tocar, una forma para divertirte y pasar todo lo bien con tus amigos, una cuerda de tocarte, y de otra manera tratar ya el instrumento de manera más perfeccionada. Entonces, necesitas técnicas, muchas horas de estudio y muchos sacrificios. Y entre los músicos, tanto pianistas y guitarristas, tenemos un diso que se supone que cuando dejas de tocar, dices, el primer día lo notas tú, el segundo tu mujer y el tercero ya lo nota el público. Entonces, tienes que masacarte constantemente, todos los días. Ah, un deporte. Digamos, entrenamiento, aparte de estudios de armonía y cosas así, también hay que hacer ejercicio. Pero aparte yo lo que digo, que sí, todo el estudio, todo el entrenamiento, pero después tienes ya el duende uno, ¿no? Su sello personal. Claro, eso es todo el mundo. O sea, que para que te valoren solamente si tienes técnicas, no, tienes que tener algo. No sé qué, como decía Sabina, lo más importante, ¿qué es lo que dice? Yo no sé, pero es lo más importante, pues eso. Hay que tener algo. Si yo lo supiera, ¿no? Claro, si yo lo supiera. Hay que tener algo, cada uno, creo yo, cada músico tenemos algo que tampoco sabemos lo que es, pero que está ahí. ¿Y dónde, en qué artista ahora, así de dar del momento, o del pasado, o del futuro, o no sé, os refleja y más? ¿Quién os gusta más? ¿Dónde os fijáis? Hombre, a mí, yo, a mí me gusta el camarón. Camarón. Pero vamos, fuera aparte de... ¿No toca la guitarra? No, hombre, tú te refieres de guitarrista. Hombre, el maestro Paco, eso es. Paco, siempre Paco. Paco, que hay moraditos chicos, que hay guitarristas muy buenos, como acompañaba morado, para mí no acompañaba nada. Paco Cepero acompañando, pero como músico para tocar, Paco, Manolo, Sanluca, Vicente Amigo, ¿no? Guitarritas así. Cantando, me gusta Lola y Manuel, Lola y Manuel me gusta mucho, la niña Pastori, bueno, me gusta Triana, es que me gusta un poco el Ro Andaluz también, mucho. Y el flamenco lo que más escucho es la niña Pastori, la verdad. Bueno, Camarón lo escuchaba cuando era una niña, ahora la verdad que lo escucho menos, pero... El Ro Andaluz, que me encanta, parece que nadie le ha dado por eso, al final, por retomar, ¿no? El Ro Andaluz también, que se llama Jimiloy, que lo formemos gente de fuera, que vivimos aquí en La Janda, pero hace mucho tiempo, pero que ninguno de aquí, de Cádiz. Y hacemos canciones nuestras, propias también, y bueno, un poco lo enfocamos, lo hemos etiquetado como Ro Andaluz, pero cuesta también, ¿eh? Mover grupos de cuatro personas, cinco personas y más, tienes que salir de aquí ya de Cádiz. Para mover grupos así de grandes y ganarte un poco la vida, o sea, ganar dinero, tienes que salir de Cádiz, porque los chiringuitos somos lo mismo. Nosotros trabajamos muy bien porque somos dos, y hacemos versiones y eso, pero... Defender tu propia música es muy difícil, como ella ha hecho con Jimiloy, eso es más complicado de venderlo. Vender versiones, pues, es más, todo el mundo las reconoce enseguida a los oídos y todo el mundo le gusta. Tiene que dar un pelotazo, decir, mira, he compuesto una canción y esto es un pelotazo que... Claro, lo que ha hecho ella con el otro es muy difícil hacerlo. Es más factible esto, porque te va a dejar más dinero, porque... ¿Y compaginas el grupo con esto? Sí, sí lo compagino, sí. Lo que pasa es que en verano es verdad que trabajo más con Miguel y en invierno, si tengo más disponibilidad, pues, trabajo un poco más con Jimiloy. Pero vamos, con lo que más trabajo es con Miguel, haciendo versiones. Pero vamos, que ahí estamos, ahí luchando. Lo de... Nosotros que estamos todos delante de las cámaras, me imagino que cuando... Porque todo mundo tiene un día malo, que tiene un día malo, y salir, y animar a la gente, eso tiene WhatsApp. Pero para eso estamos, de show más cocón, ¿no? Para antes. Pero para admitir tienes que soltar tu energía, si no la sueltas, porque no te vale solo con cantado. Y si te encuentras, nunca te has encontrado mal, dices, uy, estoy fatal. Sí, 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 muy mal, muy mal. Otro día vamos a estar agotando la pobre. Sí, pero claro, en ese momento, es que en esos momentos es muy complicado. O tiene un día que estás malo y ha cerrado un bolo y tienes que ir. A lo mejor estás resfriada o estás malo. Una respuesta así que tengáis que, cada vez haya pasado unos escenarios, dice, me casi le va a ese tío, lo pasé fatal y... Pues hace poco ella, hace dos semanas, ¿no? Pues es, se puso ella mala del estómago, estaba vomitando y estaba cantando. Y me decía, a un solo, Miguel, a un solo, se levantó y se fue directamente al cuerpo. Oye, la pobre es que... No, no, pero bueno, no fallé, no fallé, ahí estuve, y fue una canción menos, pero ya le dije, Miguel, nadie me lo notó, nadie me lo notó. Pero estaba que era un que estaba así, montado, que yo me empecé a comprobar la guitarra. Claro, claro, todo lo que hacéis en directo. Claro, claro, lo bueno es que Miguel tiene muchas alternativas, y entonces si me voy yo no pasa nada, me voy un ratito. Quiero decir que me voy un momento, me va tocando y resuelve muy bien, la verdad. Y ella en ese momento, por eso, se fue al cuarto baño, vomitó, y vino otra vez y sustituyó el escenario como si no era la persona, y pa'lante otra vez. Paco, porque me decía antes que la formalidad, efectivamente hay símbolo en todos lados, pero me imagino que cuando uno ya termina la actuación y quiere cobrar, algún sector del medio, y chiquita... No, poca gente, poca gente, gracias a Dios poca gente. La gente... Nunca tenía ningún... Porque normalmente esta gente son gente que apuestan por la música en directo, como aquí la que se inquieta, o el palo, palo, pintar, sitio, así, no hay problema. Bueno, hombre, alguna pena me he encontrado con una cara de esto, ¿no? Pero yo en 30 años que llevo dedicado a esto, una vez, me parece a mí que me ha pasado nada más, que se me quito el tío del medio y... Pero no es normal. La crisis me venía que si os ha afectado a otro mundo, ¿no? Hombre, la crisis nos ha afectado a todo el mundo. Músicos y jarvangiles y camareros y... A todo el mundo, ya gracias a Dios. Parece que vamos resurgiendo. ¿Con las campañas electorales nos llama alguien, algún político, algo para...? A veces, a veces nos llaman alguno de algún partido, para un mitin, fiesta de esto... Pero tampoco te creas tú mucho que nos llaman... ¿Tenéis niños, tenéis...? Sí. ¿No tenéis...? Niña, niña, los dos. ¿Y qué dicen las niñas? Está, soy pequeñita todavía. La niña tiene tres y la suya va a cumplir dos. Todavía no... Estoy muy chiquitita. A lo mejor, cuando terminamos de tocar siempre... Bien. Acá lo ya, no, vamos. Yo sé que tu padre no era cantante, ni tu padre no... Pero no sé si el estudio tenía de las venas... No, bueno, a mi padre le gusta el flamenco y eso, pero no ha sido cantado ni nada. No, no. Nadie de mi familia... Tengo una hermana gemela y las dos cantamos flamenco... Bueno, las dos cantamos. Pero nadie de mi familia... No sé. ¿Y tu hermana, por si algún día te pasa eso, y tu hermana da el pego y tú...? No, porque en realidad ya se dedicaba antes que yo a la música. Yo me puse a cantar cuando llegué a Cádiz. Yo no, yo... Si soy muy tímida, no es que lo era, es que lo soy. Y yo llegué... ¿No se nota, eh? No se nota, pues lo soy, lo soy. Y bueno, yo llegué aquí y no cantaba. Yo... No cantaba. Lo cual sé que vi cómo se movía aquí la gente, cómo escaseaba el trabajo. Y bueno, empecé a probar, empecé a probar y... Y al final dije, mira, pues yo también me quité la vergüenza. Y al final, mira, llevo ya unos años, ya solo me dedico a esto. Y... La verdad es que estoy muy contenta. Es que a mí Cádiz me ha dado mucho. O sea, vete, vete quedas aquí, ¿eh? Sí, sí, yo... A no ser que me vaya muy mal... Ni con agua, ni con agua, ni con agua. A no ser que me vaya muy mal, pero... Pero de momento me está dando mucho Conil y Cádiz. Entonces, pues yo agradecía, la verdad. Agradecía. Bueno, pues chicos y chicas, me alegro mucho de que os vaya bien y que haya tantos artistas en Conil y que puedan subsistir. Como decía otro día Juan Jesús Quintín, dice, yo no, yo sobrevivo, no vivo, sobrevivo. La verdad es que sí, hay muchos artistas en Conil y todos trabajan mucho. Y todos son muy buenos, muy buenas personas y muy buenos músicos y muy buenos cantantes, la verdad. Y muy buena gente, la verdad que sí, sinceramente. Muchísimas gracias y enhorabuena. A ustedes, muchas gracias. Gracias por la atención prestada y, como siempre, hasta la próxima.